En semana de clásico, el cuadro verde da otro giro en la dirección técnica con el anuncio del regreso del técnico Paulo Autori. Andrés Álvarez, cuando llegue el entrenador brasilero, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola profe, buenas tardes, Paulo Autori llegará el jueves de la próxima semana, se bajará del avión y ese mismo día será presentado, no se sabe aún si acá en la sede deportiva del municipio de Guarne o en el estadio Atanasio Girardot. Por ahora, Nacional prepara lo que será el clásico del jueves ante el Deportivo Independiente Medellín. El entrenamiento de hoy inició con una corta reunión entre el presidente Mauricio Navarro y el grupo de jugadores. Pedro Sarmiento dirigió la práctica, piensa en Medellín y vive con tranquilidad sus últimos días en Nacional. Me han agarrado chaparrones más grandes en otras situaciones, de manera que esto es beneficio, esto para mí ha sido bueno, productivo. Sarmiento también opinó sobre el nuevo director técnico. Le va a tocar llegar a dirigir dos partidos y no sabemos cómo va a estar el equipo y que vaya en una final. Bueno, en fin, si lo traen es por algo, vamos a ver qué pasa. El objetivo inmediato es el clásico y la permanencia en el grupo de los ocho. El clásico, pues hemos hecho todo lo posible porque el grupo esté o que se vaya recuperando de la mejor manera posible. Vamos a tener toda la hinchada a favor, yo creo que eso es un plus importantísimo. Pedro Sarmiento llegará al clásico ante Medellín con un invicto de cinco jornadas con el equipo verde. Y hablemos entonces del nuevo técnico de Atlético Nacional, Paulo Autori. Segundo ciclo para el técnico brasilero, dirigió a Nacional entre 2018 y 2019 y llega nuevamente para estar al frente del vigente campeón de Colombia. En su paso por Atlético Nacional, Paulo Autori dirigió 29 partidos con un saldo de 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas para un rendimiento del 46%. El entrenador brasileño estuvo al frente del equipo verde hasta mayo de 2019 y dejó al conjunto después de ser eliminado en la Copa Sudamericana de ese año ante Fluminense. Después de su paso por el fútbol colombiano, Autori regresó a su país y dirigió a Botafogo y al Atlético Paranaense. Su último club fue el ínter de Porto Alegre, equipo en el que se desempeñaba como director deportivo y que dejó por volver a Nacional. El técnico que fue campeón de Copa Libertadores con Cruzeiro y Sao Paulo será presentado la próxima semana y dirigirá su primer partido ante el Deportivo Pereira. Pedro Sarmiento dirigirá a Nacional hasta el partido ante Once Caldas en Manizales. Y Autori cogerá al equipo en la fecha 19, juego entonces ante el Deportivo Pereira. Información desde la sede deportiva Atlético Nacional, trabajo en cámara de Roberto Mejía, hora 13 noticias, cubrimiento total siempre. Muchas gracias Andrés.